También está Swinning and Pro League Estaba formando a Drogansan Drogansan Pool Estaba formando a Drogansan Pool Para FIFA los 3 finalistas van a jugar otra vez Porque tenemos un premio anunciado en Win Telecom Win Telecom le va a dar al ganador de FIFA Internet por un año Internet 4B, Win Telecom En el escenario, en frente del escenario, Black Ops Necesito a Peace Cleavage Aquí los Outlaws, aquí por favor Peace Cleavage y Outlaws, por favor Peace Cleavage Eso como que no puede llegar Muchachos, les hablo de Peace Cleavage Eso como que no puede llegar Peace Cleavage Increíble Increíble Aquí ganan los super jugadores Dominaria en Nero Y 17, empate a una, Cuba contra República Dominicana, y 17, una a una, jugándose distinto. Y 17, una a una, Boston y Milwaukee, y cuál es el dominicano, me imagino que debe ser Boston. El dominicano es el rugido, que come montonbo. Oye, chicos, y el cubano, chicos, ¿qué es eso? Come, come hamburgues del cubano, el cubano. ¿Y cómo lo come cubano los hamburgueses? Eso es muro. Con pierna, con pimiento. No, 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 eso es muro con ropa verde. Los cubanos comen mojitos. Ah, mojitos, sí, sí, mojitos. Ay,드�én, ah, me disgusto. ¿Cuál está el tronco? ¿Cuál está el tronco? ¿Usted tiene que comprar? ¿Ah, qué es ese? ¿Cuál está el tronco? ¿Y cuesta, Pablo? ¿Cuál es el tronco? ¿Cuál está el tronco? ¿Qué está el tronco, está el tronco? ¿Cuál está el tronco? ¿Sú? ¿Sí? Cuando está el tronco. ¿Cuál está la botella de agua, ¿no? ¿Cá? Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Balqués! ¡Aberímo! ¡Scríbete al canal! Andeson Rojas ¡Vamos! ¡Vamos, Madrilo! ¡Vamos, Madrilo! ¡Vamos, Madrilo! ¡Andeson Rojas! ¡Vamos, Madrilo! ¡Vamos, Madrilo! ¡Vamos, Madrilo! ¡Vamos, Madrilo! Señoras y señores y en el escenario ahora mismo está el último partido del primer round el último partido del primer round ahora mismo en el escenario tenemos a Añejo y el equipo Diamond Omar Peña y Andeson Rojas en el equipo Diamond Omar Peña y Andeson Rojas tenemos la primera chica participante para Cox la primera chica participando un aplauso un aplauso y 18 una a una la mujer roja de cada coa la mujer puede aplauso yo también lo invito y la puede ¿como dirías? Maciel Maciel Maciel, la primera chica el instrumento del Nego para ese hermano la que se llama Black Ops Andeson Rojas Street Fighter Andeson Rojas y la segunda chica la una En la escena de bombada del inicio del juego en Villa, King Deadman, con... A la hora de poder más buena, a la hora de ver... Omar Peña, a la hora de ver... 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 Omar Peña... Les recordamos que estamos en cuartos de finales en béisbol, y tenemos a Cuba y... Refugio Mancara una a una... ¡Sigue peleando! ¡Sigue peleando! ¡Sigue peleando!